Si te pones ruda yo, te voy a azotar, si te pones ruda yo, te haré sudar. Sacude mami sacude, esto es pa guayarlo hasta que lo sube. Sacude mami sacude, esto es pa guayarlo hasta que tu sube. Sacude mami sacude, sacude mami sacude, sacude mami sacude, que te voy a hacer. El conejito, el conejito, el conejito. El conejito, el conejito, el conejito, el conejito. 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 El conejito, 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 el conejito, el conejito. El conejito, el conejito. El conejito, el conejito, el conejito. Y tu tía Vivian Te viste con dieta y el concepto se pa' aquí SACURRE MAMI SACURRE SACURRE MAMI SACURRE SACURRE MAMI SACURRE SACURRE MAMI SACURRE ¿Qué te voy a hacer? El Coneguito, el Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito Ay el Coneguito, el Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito No se haces cura, deja que lo bailen Todo lo te hundura Ya estoy preparado, ya tengo la herradura Vamos bailadito, prueba que piso basura Esta es la melaza de la pura verdura Suéltate conmigo Te quiero ver bailando Como el Coneguito El Coneguito, el Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito El Coneguito, el Coneguito, el Coneguito El conejito, ay el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito Sacude mami, sacude Esto es pa' bailarlo va hasta que lo sube Sacude mami, sacude Esto es pa' bailarlo va hasta que lo sube Sacude mami, sacude Sacude mami, sacude Sacude mami, sacude ¿Qué te voy a hacer? Mami, mami, yo te quiero ver 의 Being me miejsce Tapi lo que quiero ver Pala que yo te quiero ver, 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 con el Colegito. Gracias.